Hey, hola, muy buenas a todos gente del mundo, aquí Jet503Gamer y lo prometido lo he hecho, si estoy grabando, disculpen por ese pequeño fail, pero lo prometido lo he hecho, Asphalt 8 Airborne, ay no, espero, y pues voy a jugar una partida multijugador con un coche clase D, y veamos que tal va. Y, pues si, tuve suerte, a ver, eh, Dubai, eh, dos vueltas, poco, si Dubai, es que el mapa de Monaco y Sector 8 no me gustan demasiado, vaya por Dios el mensaje, ese, ah no, ah no, ya empezó, bueno, también aprovecho para comentar que pronto voy a subir War, of, Warcraft, Que, que, ay, ay, rayos, oh rayos, spawné en mi, spawné en mi face. Eso sí, tienes que tratar de alcanzar a un jugador porque, porque si te derriban una vez o te accidentas, es decir, a veces es imposible ya alcanzar de nuevo a los otros jugadores. Ya tenía ganas de jugarlo, madre mía, ese mapa se parece muchísimo al de Monaco, pero la diferencia es que hay muchas curvas, y que este no, no, no lo he jugado. Bueno, voy en tercer lugar, nada malo, uy madre, uy madre, tengo que recuperarme, tengo que recuperarme, ay, 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 es que, como lo dije antes, si te derriban o te accidentas una vez ya. Ya, ya es difícil alcanzar, por decir, un lugar dentro del podio, o sea, primero, o segundo y tercero. Uy, 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 madre mía, que acrobacias. Ay, 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 no lo puedo creer. Ay, 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 ay. Vamos, Jed, corre, Jed, corre, Jed, corre. Vamos. Uno me está siguiendo. Ya se accidentaron, bien. Uy, 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 y tal vez escuchen una música de fondo, tal vez. Porque espero que la música que tiene el Asphalt 8 no tenga copyright, porque si tiene, uff. Vamos, el salto, imposible. LOL, lo logré la primera. Y recordando ese salto, pues entonces, ya había jugado este mapa. Porque ese salto, la primera vez, no lo logré. LOL, que estoy en primer lugar, madre mía. La suerte de, de estar grabando. Madre mía. Ay, me, me quieren rebasar. Ay, 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 ay. Ay, pero no lo van a hacer. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos, Jed, vamos. Vamos, Jed, vamos. Vamos, Jed, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Tómala, tómala a primer lugar. Dios mío, la suerte de grabar. Oh, Dios mío. 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 ¿Qué leches? Lo voy a... No. Ya, después. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden de dejarle like y suscríbanse para más videos. Adiós. Loosa. Adiós. Adiós. Gracias.